Te voy a enseñar a cómo alejar o acercar una imagen, lo cual pues es bastante fácil. Esta es la opción de acá abajo, que como ven pues la podemos alejar o la podemos acercar. Uhhh, que guapo estoy, no cabe duda. Guapo, guapo, guapis. En este muchachote, uh, quien quiere. Vale pues, aquí está su opción de alejar, de acercar y pues siempre se mantiene en 100%. Y pues está aquí la de la lupa, que también es para alejar, secundario para acercar y pues, gracias por ver el tutorial.